El hábito número 3 es comer con ensalada. Estudos realizados demuestran que las verduras y las frutas están llenas de sustancias llamadas fitoquímicos, poseedoras de propiedades que previenen cáncer, enfermedades cardíacas y el envejecimiento prematuro. Iniciar la comida con un plato de ensalada es prevención. Los materiales para la semana son lechuga, repollo, alfalfa, espinaca, chile morrón, tomate, pepino, aguacate, rábano, apio, etc. Combina las hojas verdes con los diferentes colores, por ejemplo, así. Negro, aceitunas, rojo, los tomates, amarillo, los pimientos, naranja, las zanahorias. Prepara una ensalada para ingerirla a la comida del mediodía. Puedes agregar algunas semillas como de girasol, acónjolí, nuez, almendra, etc. Ojo, aderezar solo con limón, con sal, ajo y aceite de oliva si lo deseas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!